A la abuela de la droga de Playa Marbella y Cuajiniquil le cayeron a una propiedad que alquilaba a un costado de la Plaza de Deportes de Marbella en Santa Cruz, Guanacaste. A esta doñita de 55 años de apellidos Tardencilla Barbosa, los agentes de la PSD le decomisaron 141 puros de mota, 20 puntas y 150 mil en efectivo. La narcofamilia era compuesta por las tres hijas de la abuela de la droga de apellidos Mora Tardencilla de 30 años, Gutiérrez Tardencilla y una menor de edad de 17 años. Además, los amantes de ambas también se apuntaban al negocio y fueron identificados con los apellidos Foster Stevenson de 40 años y Gutiérrez Sequeira de 27. Obviamente en el sector de Marbella se da la detención de seis personas, madre y dos hijas y otras tres personas más, una con antecedentes incluso de tráfico internacional de cocaína En este caso había sido detenido en Cuba con cinco kilos de cocaína anteriormente. Esto es un golpe muy contundente a las estructuras de narcofamiliares que se están dando en la zona, que se están desarrollando en este cantón de Santa Cruz de Guanacaste. A esta narcofamilia la cantaron varios vecinos de la localidad de Marbella, ya que se habían hecho muy populares y ostentaban de gran cantidad de artículos de lujo.